En el frigorífico del municipio de Sonzón se vienen adelantando una serie de obras de modernización. Dentro de este proceso de modernización se encuentra la adquisición de maquinaria y herramientas de última tecnología. Como es el box de insensibilización, un box neumático, que lo que nos da es un mejor tiempo de beneficio y una mejor calidad de beneficio. Calidad en el bienestar animal y calidad en la carne. Si el animal no sufre al momento de ser insensibilizado, el animal va a tener un beneficio tranquilo. También se han adquirido equipos muy importantes como son cuchillos neumáticos, que nos garantizan mayor inocuidad en el producto porque no habría tanto contacto con la carne. Y lavapanzas, que nos dan una mejor calidad de lavado en las vísceras blancas. También estamos esperando que esta semana nos llegue la descaldadora y lavadora de patas para nuevamente volver a despachar las patas al municipio de Sonzón y a Argelia de Nariño. En este momento no es posible porque la planta no cuenta con este equipo y según la resolución, según la norma, no se pueden despachar las patas sin lavar y sin escaldar. Porque no estaríamos garantizando que es un producto inocuo para el consumo humano. De igual forma, estamos esperando un nuevo insensibilizador de cerdos para mejorar el insensibilizado de los cerdos sin que hayan daños colaterales. Daños colaterales son como fracturas en los cerdos, petequias, cosas que hacen que la carne no se vea de buena calidad. Pero con el nuevo insensibilizador esperamos mejorar eso. Adicional a la dotación de la planta, se vienen adelantando trabajos en su infraestructura. La planta Beneficio adquirió una planta eléctrica para suministrar energía en momentos en que la energía de red no esté. Es una planta eléctrica de 500 kVA, o sea que generaría más o menos unos 1.600 amperios. Según un estudio que nos realizaron, que hizo un ingeniero eléctrico en la planta, determinó que la capacidad de la planta eléctrica debía ser esa, para que nos diera totalidad, autonomía de trabajo en el momento de fallar la red de EPM. También la planta se encieló, se le puso un cielo falso en panelería de poliuretano. Es un material sanitario con el fin de aislar el techo con la planta y garantizar así un ambiente inocuo e idóneo para un trabajo de alimentos. Se está en proceso de instalación del sistema de aire, sistema de aire muy moderno, que lo que nos garantizaría sería el suministro de aire limpio a la instalación y la extracción del aire sucio. A raíz de las adecuaciones y de los procesos que allí se adelantan, el frigorífico de Sonsón se encuentra entre las mejores plantas de beneficio animal a nivel nacional. Durante el mes de septiembre tuvimos la visita del INVIMA, una visita de evaluación del plan gradual de cumplimiento, por parte de unos inspectores de Bogotá, donde obtuvimos resultados muy satisfactorios para la fecha, dado que somos una planta pública y es difícil por el tema contractual, algo difícil por el tema presupuestal, pero la planta, con todo el trabajo que se ha venido haciendo desde la Administración Municipal, desde la Gobernación de Antioquia, adquirimos una calificación del 85% en bovinos y 87% en porcinos, en cumplimiento del plan gradual, lo que nos deja a muy poco porcentaje de alcanzar el decreto de los 1500 y ser una de las primeras plantas públicas en alcanzar esta certificación en el país. Uno de los factores que vienen interfiriendo en la consolidación del frigorífico de Sonzón continúa siendo el sacrificio clandestino. Se están arriesgando, están poniendo en riesgo sus vidas, están poniendo en riesgo la vida de sus familias. Los productos de la planta de beneficio animal del municipio de Sonzón son productos vigilados e inspeccionados por el INVIMA y la planta de beneficio cuenta con un médico veterinario de planta que inspecciona las canales, las vísceras rojas, las vísceras blancas, las cabezas. Todos los productos que salen de acá son inspeccionados para que podamos garantizarle a la comunidad que son productos que se puede consumir tranquilamente, que no tienen ningún riesgo para su salud. Las últimas inversiones en el frigorífico de Sonzón ascienden a los 2.300 millones de pesos.